Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la tarta Que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como Dios Abrirá los ojos Que tu adoro con pasión Seguiré por mi voz Mientras yo me voy Que cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Allá del fuego Que te dejo en mi lugar Te van a soportar Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo ¿Si? Yo sé que verás Y esto me duele Pero no me detienes Porque lo hago pensando en ti En esa mañana En que habrá caído a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que yo no te puedo dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame Siempre 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 Ni siquiera el beso Que te dejo como Dios Abrirá tus ojos Que el amor o compásido Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abra tus ojos Y me quieras abrazar Allá no es el cuerpo Que te da volver yo a ver Pero no es el cuerpo Pero no es el cuerpo Yo te dejo el corazón Yo te dejo el corazón ¡Bravo!